Buenos días, señorías. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular hace una propuesta que no viene acompañada de la necesaria exigencia de compromiso al Gobierno de la región de Murcia, ni se plantean tampoco medidas concretas en orden a resolver las posibles situaciones de conflicto que se puedan plantear. Conflicto al que se hace referencia en el cuerpo de la moción, sin establecer una definición clara, precisa del conflicto. Es más, en el propio preámbulo de la moción se señala, a nuestro juicio de manera errónea, que la escuela es el escenario propicio para el conflicto. Sí, poco más o menos que es un campo de batalla. El escenario propicio para el conflicto será, en todo caso, Irak o Siria u otro lugar. Pero el escenario propicio para el conflicto en la sociedad, que sea la escuela precisamente, resulta, sin duda alguna, todo un despropósito. Resulta todo un despropósito. Y luego, el conflicto en sí mismo no tiene por qué ser malo. El conflicto se tiene que plasmar, se tiene que manifestar, tiene que hacerse patente para que éste se pueda resolver. Por tanto, habrá que concretar a qué tipo de conflicto nos estamos refiriendo. Los conflictos en el ámbito educativo tienen su origen en lo que se denominan, denominan los expertos, denominan como conductas disruptivas en el aula. Lo que habitualmente conocemos como aquel alumnado que no atiende, que molesta, que interrumpe, que habla. Y los motivos de estas conductas tienen su origen en el mal encaje de este alumnado en el proceso educativo. No se enteran, no entienden, llevan un retraso escolar y un desfase importante con sus propios compañeros y, en consecuencia, pues se aburren y generan molestias. Y esto, quienes conocemos la educación de verdad, porque la hemos practicado durante muchos años, sabemos que es así. En este contexto, en consecuencia, las medidas coercitivas por sí mismas sirven de poco. Lo cual no quiere decir que no haya que aplicarlas. Pero si no van acompañadas de otras soluciones que resuelvan el problema educativo de base, simplemente sirven para entrar en una espiral de castigos que no acaba por resolver realmente el problema. ¿Qué medidas necesarias han de acompañar, en definitiva, a las medidas coercitivas que tienen que ser? Esa, ya de por sí, ni siquiera hace falta una ley para aplicar, es que se aplican y se venían aplicando incluso antes de la propia aprobación de la ley de autoridad docente. Esas medidas de acompañamiento, pues son medidas de atención a la diversidad con apoyos, grupos reducidos, grupos flexibles. Por tanto, medidas que exigen recursos personales y materiales, pero que este Gobierno ha recortado. Se ha incrementado el número de alumnado en las aulas y las medidas y recursos personales y materiales se han reducido. Con lo cual, naturalmente, se aboca a una incapacidad efectiva para resolver el conflicto. Por tanto, la moción es un brindis al sol. Si no viene acompañada de un compromiso concreto financiero por parte del Gobierno, realmente no es útil ni sirve para nada. Es más, ni siquiera se atreven a aplicar lo que la propia ley que esta Cámara aprobó con el voto en contra de Izquierda Unida por las razones que en su día se adujeron. La propia ley establece el mecanismo mediante el cual se ha de abordar esta situación y que es ni más ni menos que la enmienda a la totalidad que con rigor técnico se ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista, independientemente de que estemos o no de acuerdo con la ley que en su día se aprobó. Pero lo lógico es aplicar ese mecanismo y dejarse de llevar a cabo estos brindis al sol. Por tanto, vamos a votar en contra porque esto no es ni más ni menos que un brindis al sol. No hay ningún compromiso concreto ni hay intención tampoco de resolver realmente ni de dar los instrumentos al profesorado para que pueda resolver realmente el conflicto. Todo lo contrario. Se aprobará esta moción, pero, desde luego, si se produce un incremento de los conflictos, será como consecuencia de los recortes en educación que ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Jiménez. Muchas gracias.